Llegamos a la página deportiva, José Virgilio, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos muchas cosas y de diferentes deportes que tratar, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar también de balonmano, de rallies y vamos a hablar también de las novedades respecto a la ciudad de La Raqueta que hemos conocido esta mañana donde van a cambiar el suelo de varias de sus pistas. Vamos a empezar como es habitual haciendo análisis y balance hoy martes que precisamente además descansa el Deportivo Guadalajara de lo que fue la última jornada en segunda división B. Tenemos al Deportivo Guadalajara cuarto clasificado con una distancia de cuatro puntos sobre sus más inmediatos seguidores y con tres partidos de Aupa contra los tres primeros en las tres siguientes jornadas. Además, si podemos definir en algo esta última jornada, ha sido como muy buena para los intereses morados. El éxito del Deportivo Guadalajara en Sevilla este domingo ha resultado doblemente importante una vez concluida la jornada. Por un lado el gol de Quique le hace reencontrarse con el gol después de cinco jornadas de sequía y por el otro la derrota del Cádiz le permite sacar cuatro puntos al quinto clasificado, un colchón importante para asegurarse el playoff. Precisamente con el Cádiz comenzamos el repaso a la jornada. Los amarillos cayeron con estrépito en su visita al filial de la Almería. El primero para los locales lo consiguió Dani López en el minuto 59 de partido. Un minuto después y sin tiempo para reponerse, Borja Lázaro, que llegó del Conquense en el mercado invernal, hizo el segundo. Y Cham, dos minutos por encima del tiempo reglamentario, hizo el tercero y definitivo. Un resultado que les aleja a cuatro puntos del Deportivo en su lucha por el último puesto de playoff. También ha sido muy positivo para el Guadalajara el empate sin goles entre el Granada B y el Cartagena, tercero en la tabla. Un resultado que permite a los alcarreños recortar dos puntos y quedarse a cuatro de los murcianos. Incluso podía haber sido peor el resultado para el Cartagena, ya que los nazaríes fallaron un penalti. Quienes no fallaron este fin de semana fueron los de arriba. La Ollalorca refrendó su liderato imponiéndose por la mínima Lucena de Rafa Carrillo. Pallarés hizo el único tanto del encuentro y deja a los cordobeses a siete puntos del Deportivo y prácticamente descartados para la lucha por el playoff. Tampoco el Albacete se dejó puntos esta semana jugando como local. El indiano abrió el marcador para los manchegos frente al palo a los seis minutos de partido. Y el pichichi de la categoría Rubén Cruz con 20 goles, uno más que Quique, hizo de penalti el segundo y definitivo. El inense, sexto clasificado igualado con el Cádiz a cuatro puntos del Deport, descartó a otro rival para el playoff, el cacereño. Los gaditanos se impusieron por la mínima 1-0 gracias a un gol de Coppi en el minuto 63. Así, la lucha por entrar en playoff queda prácticamente reducida a los seis primeros de la clasificación, con ocho jornadas por jugarse. En la parte baja de la tabla, malas noticias para los intereses de nuestra provincia. La Roda cayó 2-1 en Sanlúcar de Barrameda y se sitúa dos puntos por encima del descenso directo y a solo uno del playoff por la permanencia. En caso de producirse el descenso de este equipo castellano-manchego, arrastraría un cuarto descenso en tercera división. Una posición que a día de hoy ocupa el Azuqueca. Bueno, pues a falta de ocho jornadas para acabar la liga regular en el Deportivo Guadalajara. Estamos hablando de segunda B, grupo cuarto y con el objetivo bien orientado. Ya saben que es cuarto clasificado y con cuatro puntos de ventaja sobre sus dos más inmediatos perseguidores. Carlos Pérez Salvachoa va cifrando ya y fijando sobre todo los objetivos más inmediatos. Por supuesto, puntuar y además atentos al mensaje que lanza a la afición de cara a ese partido contra el líder Laoya Lorca, que disputará el domingo a las 12 y cuarto en el Pedro Escartín. Lo que sí pienso que ahora, a partir de esta jornada, estas últimas jornadas, sí es muy importante no perder, porque los puntos son los que te pueden dar, un punto te puede dar el playoff. El no perder, el coger otro poquito de distancia son las que nos puede dar el playoff. Igual que hasta ahora de verdad puedes perder alguno y no pasa nada, ahora lo ideal sería no perder, incluso los empates no nos van a ser muy buenos. Ojalá, ¿no? Me gustaría verlo. Yo he visto este campo lleno y he visto este campo lleno en tercera división. En tercera división yo he visto aquí partidos de verdad de playoff que estaba el campo a reventar en tercera. Hemos jugado un playoff en segunda B, la gente se animó, la gente ha estado ahí en segunda. Yo espero que se animen también. Si quieren, de verdad, si eres del Deportivo de Guadalajara, yo creo que tienes que bajar al campo, ¿no? El club ha puesto muy fácil, ¿no? A un euro las entradas. Y de verdad que me gustaría que entre todos fuéramos capaces de llegar, que estos jugadores, como dije, no tienen culpa de nada y se merecen el apoyo del público también. Quien sí que se ha metido en problemas clasificatorios ha sido el Club Deportivo Azuqueca. Los de Miguel López López sumaron una nueva derrota, esta vez por un gol a dos frente al Mora. Se adelantaron los visitantes, posteriormente lograba igualar haciendo el 1-1 Esaú. Gol que van a ver a continuación después de este buen centro de Pascu, pero en el tramo final del partido y prácticamente a continuación iba a llegar en un fallo defensivo el gol definitivo para el Mora. La Azuqueca se queda ahora cuarto por la cola, tres puntos por encima del descenso. Insistimos, atentos a la roda dentro del grupo del Deportivo Guadalajara, del grupo cuarto de segunda división B, que está coqueteando también con esa zona peligrosa y que en caso de bajar arrastraría a un cuarto del grupo 18 que descendería también a Autonómica. En el partido frente al Mora el Club Deportivo Azuqueca lo intentó prácticamente todo, incluso su entrenador. Como explicaba en rueda de prensa el propio Miguel López López forzó su expulsión para intentar que los suyos reaccionaran. No, le he dicho el tiempo, por favor el tiempo. No, pero ya estaba yo buscándolo, no el árbitro. Puede cometer otros errores, pero mi expulsión ha sido buscada. Quiero decir que ya me había dicho que te vas a ir a la siguiente y yo he seguido buscando el estímulo de mi expulsión a ver si, bueno, pues era una víctima, digamos, el Azuqueca y giraba un poco y no les permitía perder tanto tiempo y esas cosas porque en la segunda parte se ha jugado muy poco. La verdad es que no ha habido ritmo y cuando no hay ritmo el Azuqueca parece un equipo ramplón. Con ritmo parece un mejor equipo. Entonces, bueno, he buscado eso. Pero le he dicho, por favor, el tiempo. Yo no soy incorrecto y el árbitro lo ha entendido perfectamente que es lo que buscaba. Dice la BT que ya sé lo que quieres. O sea, que no hay acritud en ese sentido. En otro sentido, pues me hubiera gustado que no les hubiera permitido toda la pérdida de tiempo de la segunda parte. Pero bueno, son lances y son oficios en el fútbol y nosotros tenemos menos de eso. Un Miguel López López que también dejó claro en rueda de prensa que por su cabeza no se le pasa el dimitir aunque podría llegar incluso a entender que la directiva optara por opciones drásticas. No, yo voy a seguir luchando. Otra cosa es que los dirigentes tengan otra opinión. Yo ahí no puedo hacer nada. Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para mis dirigentes. Empezando por Antonio, Paco, Elizabeth, todos. O sea, si tienen que tomar alguna decisión que la tomen. Yo ni me voy a crispar ni me voy a enfadar. Entiendo la situación y el crédito se acaba. Y yo creo que aquí la gente me quiere y estoy a gusto. Pero claro, ellos tienen que mirar también por el club. Yo no soy dueño de esta silla. En ese sentido, mañana le voy a dar dos besos a Elizabeth y la voy a desear lo mejor. Que ella tome la decisión que tenga que tomar y que sin acritud de ninguna clase. En Balomano, y hablamos ahora del Balomano Guadalajara, la mala noticia nos la daba ayer en directo en el programa deportivo Nuestro Deporte Ike Cotrina, que ya saben que es el segundo técnico del conjunto alcarreño. Si recuerdan, Baladao estaba con su selección, se ha proclamado campeón del sudamericano, pero regresa a Guadalajara lesionado. De momento, hay que esperar para conocer el alcance definitivo de esta lesión, pero no pinta bien la cosa. Se ha puesto en contacto tanto él como los servicios médicos de la selección brasileña con Pedro Ruiz Coracho. Y bueno, lo que parece en estas primeras exploraciones, en las pruebas diagnósticas, es una rotura de la alfasia plantar. Bueno, todavía estamos en un periodo de que tiene que llegar aquí, tienen que valorarle nuestros servicios médicos, tendrá que hacerse otras pruebas diagnósticas y en los próximos días se os comunicará. En caso de que se confirme esta rotura de la alfasia plantar o la desinserción de la alfasia plantar, pues nos iríamos a las 5 o 6 semanas de baja. Es una lata, por lo que hemos hablado de lo que significaba Baladao para nosotros en las últimas semanas. Pero bueno, son cosas que ocurren. La verdad es que este año estamos teniendo muy mala suerte con lesiones que no son tan habituales. Con 3 metacarpianos y con una rotura de una fascia plantar, que no es lo habitual. Son lesiones extrañas, son lesiones que no ocurren con frecuencia. Y en cambio, a veces la suerte tiene que pillar trabajando, pero aquí entra la suerte sí o sí. Y como les hemos contado nuestro avance informativo, la Alcárdia y Guadalajara en particular va a tener representación en el próximo Campeonato Nacional de Rallys Todo Terreno. Se trata del equipo RS Rally Raid, que ya se ha presentado de manera oficial en nuestra capital. Este Toyota Land Cruiser es el arma principal del equipo alcarreño RS Rally Raid Team para afrontar el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno. Con los guadalajareños Víctor Sánchez Seco al volante y Salva Calvo en la navegación, el equipo sigue buscando ayuda para su participación en el nacional. Buscar un patrocinador principal que nos apoye y nos haga poder escalonar a lo más alto y darnos a conocer, dar a conocer el coche nuevo y presentar las pruebas que vamos a correr. El presupuesto aproximado para el 2014 es de poco más de 21.000 euros y las opciones de colaboración abarcan muchos niveles de compromiso. La temporada del nacional comienza este fin de semana en tierras murcianas con el tercer Rally Tierras Altas de Lorca. Vamos a correr el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno. Son seis pruebas a lo largo de la geografía española y también tenemos intención de correr el Rallys de Trofeos sin Fronteras, que se celebra en Marruecos a finales de año, en el mes de diciembre. Una de las novedades de este año en el Nacional de Todoterrenos es que la última prueba tendrá lugar en Guadalajara. Será con el Rally TT Guadalajara, que tendrá lugar entre el 8 y el 9 de noviembre. Esa será la oportunidad del RS Rally Ride Team de presentarse ante sus paisanos. Esta mañana hemos conocido en boca del alcalde de la capital, Antonio Román, las reformas que va a llevar a cabo el consistorio en la ciudad de La Raqueta. Por el uso de sus pistas de pádel se ha desgastado la superficie de las mismas, por lo que el Ayuntamiento ha decidido cambiar el pavimento en los seis campos de pádel que están descubiertos. Para ello ha destinado un presupuesto de casi 40.000 euros. En estos momentos el proyecto se encuentra en proceso de licitación y una vez que se decida la empresa adjudicataria se espera que las obras puedan empezar sobre el mes de mayo. El alcalde ha destacado que una vez iniciadas no se tardará muchos días en cambiar el suelo de las pistas afectadas por el desgaste. Recordar que la ciudad de La Raqueta tiene ya cuatro años de vida, nació en el 2010 y desde entonces han pasado miles de jugadores por ellas. Y decimos miles de jugadores porque atentos a las cifras que ha ofrecido esta misma mañana el propio alcalde de la capital, Antonio Román. Desde que se pusieron en marcha han sido casi medio millón de usuarios, medio millón de vecinos, de deportistas que han practicado pádel en esta instalación. Muchas personas, mucha gente que se ha aficionado al deporte y que hacen una práctica deportiva saludable diariamente o semanalmente. Muy bien aceptada, muy usada por todos los vecinos de Guadalajara y que el uso continuado ha supuesto que tenga un deterioro también el pavimento. No es lo mismo cuando juegan diez personas que cuando juegan cien. En este caso cuando hablamos de más o de casi medio millón de usos de personas que han pasado por estas instalaciones esto ha supuesto un deterioro del pavimento. Y estamos también de enhorabuena porque ya se conocen los reconocimientos en una gala que tuvo lugar ayer por la tarde los reconocimientos al mérito deportivo en Castilla-La Mancha y estamos de enhorabuena por partida cuádruple y es que cuatro deportistas alcarreños han sido reconocidos con la medalla de oro María Luengas de Salvamento y Socorrismo Esta ya saben que es una nadadora del Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo Enhorabuena también para Dani Molina Ya saben que es un triatleta mundialmente reconocido con muchos títulos ya internacionales incluso También han recibido el reconocimiento en categoría Medalla de Prata otros dos deportistas en Salvamento y Socorrismo del Club Natación Guadalajara Carlos Periáñez Carrasco Y también en tiro con arco José María Rodríguez López Enhorabuena a los cuatro merecidas distinciones sin duda El deporte alcarreño sigue en boga y sigue destacando dentro de la región Con esto María podemos cerrar ya la página deportiva de este martes Cerramos la página deportiva pero bueno con la vista puesta en el fin de semana porque es un fin de semana con importantes retos para los equipos Tenemos al Depor que quiere llenar el campo y al Azúcar que se están complicando las cosas Sí, la verdad que ya no pueden fallar Partidazo por el Deportivo Guadalajara Tú lo has dicho, quiere llenar el campo Ya saben esa oferta que ha hecho el club a sus seguidores Con esa denominada receta puremos el virus liga por un euro, dos o tres Un euro si sacan las entradas los abonados directamente Dos euros si van a por ellas de parte de un abonado O tres directamente si van piden una receta, la cumplimentan y piden una entrada Para el domingo a las 12 y cuarto que ir a ver al partido frente a la olla a Lorca Esperemos que haya una buena entrada El propio Carlos Pérez Salvachúa ha recordado hoy que él recuerda el Pedro Escartín Pues prácticamente lleno en eliminatorias de ascenso incluso de tercera a segunda división B Y una azuqueca que no debe fallar pero una azuqueca que está muy pendiente de los problemas económicos por los que atraviesa el Egin Tiene que visitar precisamente al equipo de Yoyo Caña Y parece que allí la situación no está muy bien, incluso habían pedido aplazar el partido Parece que no se les va a conceder muchos problemas en el Egin de Yoyo Caña Esperemos que la azuqueca pueda beneficiarse de ellos ganando un partido porque necesita los tres puntos Y por supuesto mucha suerte para el Deportivo Guadalajara Ojalá que en un tradón en ese partidazo frente al líder Bueno iremos esperando mientras tanto hasta que llegue el fin de semana Sí, vamos a ir contando todos los detalles porque la semana promete y hay que ir contando día a día lo que va pasando Muy bien José Virgilio, mañana nos vemos Mañana más, hasta luego María Hasta luego Nosotros mientras tanto nos vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y para mañana Hoy tendremos un día con cielos parcialmente nubosos Según avance la jornada, incluso en áreas de montaña podremos encontrar chubascos débiles localmente moderados acompañados de tormentas Las temperaturas continuarán sin cambios Guadalajara tendrá una máxima de 26 grados y una mínima de 5 Sigüenza tendrá una máxima de 18 grados y una mínima de 4 Y Molina de Aragón tendrá una máxima de 22 grados y una mínima de menos 3 Los vientos serán flojos de dirección variable Mañana llegarán las nubes a la provincia de Guadalajara Tendremos intervalos nubosos de nubes medias y altas con nubosidad más abundante en zonas de montaña Se esperan chubascos débiles que podrían ir acompañados de tormentas Las temperaturas descienden ligeramente tanto las máximas como las mínimas Así en Guadalajara tendremos una máxima de 20 grados y una mínima de 6 En Sigüenza habrá una máxima de 14 grados y una mínima de 2 Y Molina de Aragón tendrá una máxima de 17 grados y una mínima de menos 4 Los vientos serán flojos de componente este con intervalos moderados Gracias por habernos acompañado Nosotros hemos llegado al final pero ya saben que a las 6 llegan más noticias Con Rosa Sanmillán y José Luis Arcángel Mañana les esperamos que tengan una buena tarde Y no duden en seguirnos en las redes sociales y en la página web Hasta mañana